¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, manzana! ¡Manzana! ¡Hey, manzana! ¿Sí? ¿Qué? ¡Manzana! ¡Hey, manzana! Me has llamado y yo te he contestado. ¿Qué quieres? ¡Hey, manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¿Qué? ¡Chúpame la polla! Lo siento mucho. ¿Qué has...? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Chúpame la polla, manzana! ¡Hey, manzana! ¡Chúpamela! Eh... Creo que tendré que decirte que paso por ahora. ¿Qué? ¿Por qué lo chupas? Bueno, en primer lugar, ni siquiera te conozco. Además, mis hijos están aquí a mi lado. ¡Hey, niños! ¡Venid! No, hijos. No le miréis. Dejadlo estar. ¡Hey, manzana! ¡Cuchillo!